Atención ingeniero, si usted visita nuestra página web www.sipcusco.org.pe podrá encontrar la sección de pasarela de pagos. Es una nueva iniciativa por parte de nuestro Consejo Departamental, el cual usted va a poder realizar sus pagos institucionales, sus cuotas mensuales, tan solo utilizando su tarjeta de débito o crédito las 24 horas del día y desde el lugar donde usted se encuentre, ya sea en su casa o en su trabajo. Así les presentamos nuestro siguiente informe aquí en la Hora del Ingeniero. Y el 2 de febrero de todos los años recordamos el Día Mundial de los Humedales y es importante ya que en nuestra región existen muchas fuentes de agua natural de este tipo, por lo que hemos organizado, hemos realizado un conversatorio, un diálogo técnico con la participación de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente de nuestra orden profesional. Acompáñennos a ver el siguiente diálogo técnico. Muy buenas tardes, estimados colegas ingenieros y todos nuestros seguidores de las redes sociales. Darles la bienvenida al segmento de Hablemos de Ingeniería del programa La Hora del Ingeniero del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco. En esta oportunidad, a través de la Comisión de Opinión Técnica de Ecología, Medio Ambiente e Influencia Ambiental de nuestra orden profesional, compartiremos con ustedes un diálogo técnico en el marco del Día Mundial de los Humedales, el cual recordamos el 2 de febrero, fecha instaurada hace aproximadamente 50 años. Para ello hemos invitado al ingeniero Richard de la Torre Basauri. Él es responsable de las acciones de restauración de servicios ecosistémicos del proyecto Gestión Sostenible de la Agrobiodiversidad y Recuperación de Ecosistemas Vulnerables en la Región Andina del Perú a través del Enfoque Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial CIPAM. Él es ingeniero forestal de la Universidad Nacional de Cajamarca, egresado de la Maestría y Gestión Ambiental de la Universidad San Antonio Abad del Cusco. En ese sentido, empezamos y por favor le damos la palabra al ingeniero Richard de la Torre para que nos dé su saludo. Adelante, por favor. Buenas tardes, Javier, y un saludo cordial con todos y todas los colegas que se encuentran en Cusco y que nos están escuchando en este momento y agradecer por este espacio para poder dialogar sobre esos importantes ecosistemas. Ingeniero Richard, en concordancia con ello y con la importancia de lo que representan los ecosistemas, los humedales, ¿por qué es importante recordar y tomar en cuenta esta fecha? Es importante para nosotros porque hace 50 años el esfuerzo de colegas, el esfuerzo de gente que tuvo una muy buena visión, propició que países y organizaciones interesadas se unieran para poder promover un tratado por el cual podamos gestionar y ver que estos ecosistemas vulnerables como son los humedales pudieran ser conservados. Y la importancia de este día, para el Perú sobre todo, radica en que mucha de nuestra extensión en costa, sierra y selva están ubicados en humedales. Son 18 millones de hectáreas de nuestro territorio que abarcan humedales de costa, sierra y selva. En resumen, podemos decir que este día es importante porque nos recuerda que hace 50 años y hasta el día de hoy 170 países son firmantes de este tratado para promover y preservar ecosistemas de importancia y de vital importancia porque nos proveen sobre todo el tema de agua, el tema de captura de carbono y el tema de producción de oxígeno. En ese sentido, y solicitándole un poco ampliar esta necesidad y la importancia de conservar los humedales, ¿en qué aspectos radica fundamentalmente la finalidad de conservar y de gestionar sosteniblemente este tipo de ecosistemas? Debemos partir primero por qué o cómo define Ramsar humedales. Para la Convención de Ramsar, humedales son todos los espacios terrestres que estén saturados o inundados de agua temporal o permanentemente. Es un concepto bien corto que en el Perú, a partir del 2015, con la Comisión de Humedales, con la conformación de humedales del Perú, se ha complementado, se ha adaptado a nuestra realidad y podemos definir que los humedales en el Perú, en costa, sierra y selva, son áreas de territorio naturales o artificiales que están cubiertas temporal o totalmente con agua dulce, salobre o salada y que tienen dos cualidades importantes, ¿no? Son refugios de biodiversidad y proveen servicios ecosistémicos. Bien, entonces ahora nos da un elemento muy importante relacionado a los humedales y que es el tema del agua, ¿no? Así como es posible estimar el área de bosques, por ejemplo, a nivel de país, y obviamente por la cantidad de humedales que existen a lo largo de los Andes y de la Amazonía y de la costa de nuestro país, ¿es posible tener un aproximado de área o es posible estimar qué proporción del país está con este tipo de ecosistemas, ¿no? ¿Cuántos sitios Ramsar existen en el Perú y cuántos en la región del Cusco? Sí, complementando lo que hablábamos, ¿no? O sea, si la importancia de estos ecosistemas son los servicios ecosistémicos y la biodiversidad que contempla, entre los servicios ecosistémicos importantes por los cuales un sitio o un espacio puede denominarse sitio Ramsar, porque no todos pueden llegar a esa categoría, es que tengan la capacidad de proveer servicios ecosistémicos de provisión. Por ejemplo, en la selva, los lagos, los ríos, les dan peces a los pobladores. En la sierra, los sitios humedales nos dan pasto para nuestro ganado. En tema de regulación, los ecosistemas, los humedales, permiten que en grandes avenidas puedan controlarse con los humedales y en épocas de estiaje poder tener que tener donde tomar agua, en el caso de las sierras, más práctico. Pero también su importancia radica en poder ser grandes sumideros de stock de carbón y también capaces de producir bastante oxígeno para nosotros poder vivir. También te dan servicios de soporte como refugio de la biodiversidad. También te dan servicios culturales, porque en muchas culturas como la armazónica y la andina, estos son sitios sagrados, son sitios de su cosmovisión. Y para nosotros que somos modernos, entre comillas, son espacios de recreación, son espacios de belleza escénica. Y estos servicios son los que se pueden catalogar para que puedan especificarse los sitios Ramsar. En el Perú, actualmente, si tú entras a la página web de Ramsar.org, vas a encontrar que el Perú tiene 13 humedales en el listado Ramsar, de importancia internacional. De estos 13 humedales, 10 de los humedales se encuentran en 9 áreas naturales protegidas. Vamos a ir por la costa. Por ejemplo, en la costa tenemos desde el norte los manglares de Tumbes, es una zona Ramsar. Los humedales de San Pedro, en Sechuga, también son humedales. Están para más al sur, la Reserva Nacional de Paracas, son humedales. En la selva tenemos, por ejemplo, la Reserva Nacional del Pacaya Samir en el sur. Y todos los humedales que están en el río Pastaza. Estos humedales del río Pastaza vienen a ser la mayor cantidad de humedales a nivel del Perú. Porque de los 18 millones de hectáreas que el mapa nacional de ecosistemas nos muestra, 12 millones pertenecen a ese ecosistema denominado humedales del río Pastaza. Ahora, más cercana a la realidad, en la sierra, tenemos los humedales del lago Titicaca, tenemos los humedales del lago Junín, tenemos los humedales que están en Arequipa, son dos, la Reserva Salinas y Aguada Blanca, y la Reserva de Lagunas de Mejía. En Salinas de Aguada Blanca tenemos, en esa área natura protegida, dos humedales. Y en el norte tenemos una última, que está entre una región andino-mazónica, que está en el Santuario Nacional Tabacón-Azambay, que son las agunas arrebiatadas, de un ecosistema tipo páramo. Como te das cuenta, nosotros tenemos 13 ecosistemas bien distribuidos en costa, sierra y selva. Pero eso no quiere decir que el trabajo está concluido. El Perú ha cumplido con el tratado, hemos logrado registrar muchas zonas de diversidad de importancia de Ramsar, pero faltan muchas zonas, que están sobre todo en comunidades campesinas, que podemos o no caracterizar dentro del sitio de Ramsar, pero que necesitan ser gestionados, porque son minerales de mucha importancia, no solo para los pobladores rurales, sino para los citadinos. Hablando ya específicamente de Cusco, tenemos el mineral que también es Ramsar, que es el de Lupe Bocarpay. El Lupe Bocarpay es especial, tiene cuatro lagunas permanentes, aunque hay una discusión ahí, porque se considera los dos pantanos cuando hay época de lluvias, también presenta espejo de agua y dos ríos. La Upe Bocarpay presenta más o menos 1.900 hectáreas entre los cuerpos de agua y las áreas aledañas, porque están dentro del parque arqueológico Piquillaco. De las 18 millones de hectáreas que estamos hablando, la Upe Bocarpay es 1.900 hectáreas. Entonces, hay humedales mucho más grandes, pero no de mayor importancia, porque de pequeña o mayor todas son importantes. Antonio Braque, nuestro primer ministro del ambiente, siempre ponía énfasis a los cientos de lagunas, cientos de espejos de agua, a lo largo de los Andes del Perú. ¿Estos sitios también pueden tener ese carácter de humedales? Es que para Ramsar, la humedad va en función de la profundidad del suelo. Es decir, si durante todo el año, de enero o de época seca a época seca, de junio a junio, el nivel freático, el nivel freático, está por encima del nivel del suelo, en las épocas más húmedas, y en las épocas más bajas, llegan hasta las 80, 70 centímetros, podemos decir que es humedal. Pero hay áreas que ni en las épocas de lluvia llegan a estar el nivel freático por encima del nivel del suelo. Y ahí hablábamos de pajonales, pastizales de zonas altoandinas, que no llegan a saturarse de agua. Hay ciertas zonas de la parte andina que son pajonales y que van en depresiones a ser humedales. Y los famosos, ¿cuál es la diferencia del campesino? Dice, hay dos fedales pastizales, lo llaman otro término, en el hecho, pero son bien distinguidos, zonas secadas y zonas inundadas. Bien, bien interesante. En este contexto y en este mismo orden, ¿quién es la institución, o la entidad encargada de la gestión o del cuidado de la protección de los humedales? ¿Y cómo podemos fomentar el cuidado de estos humedales por parte de la sociedad peruana o de la sociedad cusqueña? Mira, en el Perú, la autoridad administrativa RANSAC, país firmante, viene a ser el Ministerio del Medio Ambiente. Ahora, el Ministerio del Medio Ambiente es el ente encargado de hacer cumplir todo lo pactado en RANSAC, que básicamente va en tres puntos. Uno, que es el identificar aquellos humedales de importancia que ya hemos cumplido con ello. El otro es de tratar de gestionar de la manera más sostenible todos estos ecosistemas. En eso estamos. Los peruanos somos muy buenos a veces en reconocer lugares, pero con nombre lo dejamos. Y nos olvidamos de las herramientas, el marco jurídico, y de trabajar con las poblaciones que están aledañas o que viven de esos ecosistemas. El MUNAM actualmente está liderando lo que se llama el Comité Nacional de Humedales. Este Comité Nacional de Humedales está conformado también por CERFOR, por el CERNAM, por el INAGEIM, que no es cierto, el Instituto de Estudios de Alta Montaña, por el IAB, está conformado también por el Ministerio Pro Produce, y por la Autoridad Nacional del Agro, por el Instituto del Mar Peruano, y por la Asamblea de Gobiernos Regionales. Es por eso que tú vas a encontrar en algunos mapas o en algunas publicaciones que hay áreas de conservación regional y humedales, como en el caso de Loreto. Ellos actualmente, como consejo, están buscando esos vacíos legales que existen y que permiten que se degraden y desaparezcan los humedales. Y ojo, que los humedales desaparecen tres veces más rápido que los dos. Y son ecosistemas mucho más frágiles y más vitales, sobre todo para la gente de la parte andina y gente de la costa que vive de los ríos que bajan en la parte andina. Y tratando de eliminar estos vacíos legales, es que se están buscando normas que permitan implementarse multisectorialmente y a todos los niveles de gobierno para que puedan gestionarse y restaurarse de la manera sostenible esos ecosistemas. Interesante. Uno de los avances más relevantes quizás del año pasado por parte del Ministerio del Ambiente ha sido la construcción participativa de una guía para la recuperación de humedales, ¿no? Que está en un proceso de construcción y de validación, ¿no? ¿Qué elementos importantes dentro del enfoque intercultural puede usted rescatar de esta propuesta de guía para la gestión de los humedales en el país? Bueno, el proyecto GES-ABD no viene a crear nada nuevo, lo que viene es a dar soporte a iniciativas sectoriales, regionales o locales que estén acorde a la restauración de ecosistemas. Nosotros no solo vemos los humedales sino hay otro tipo de ecosistemas más, bosques, praedas. En cuanto a humedales, el año pasado iniciamos un estudio a mitad de año con consultores especializados en el tema porque veíamos conjunto con la Dirección General de la Universidad Biológica que no existe una herramienta que ayude a los gobiernos locales y gobiernos regionales a formular acciones de restauración coherentes. Y se ha hecho un estudio con todos los investigadores e implementadores, incluso se ha hecho consultas con expertos locales que, bueno, se denominan Yachachix en la zona de Quechua y Yachichilis en la zona altitlánica de Waimara para ver la problemática y alternativas de manejo y gestión. Y nos hemos dado con una ingrata sorpresa de que desde el punto académico, desde el punto implementador occidental, no hay mucha iniciativa ni experiencia ni el manejo de estos minerales. Y desde el punto tradicional, sí se han encontrado propuestas y hasta alternativas de manejo de estos ecosistemas y que a la vista salta en comunidades que no están tan impactadas y que no se ha perdido la cosmovisión, tú puedes encontrar praveras intactas o praveras con buen manejo. En aquellas que ya no se maneja el tema de la cosmovisión y ya no se lleva el orden como hay o como comunidad, sí se ha perdido totalmente el manejo de estos ecosistemas. En resumen, la guía lo que trata es de orientar a los gobiernos locales y regionales que las acciones que quieran implementar primero recaben aspectos locales de manejo y conocimiento tradicional que complementado hemos hablado muchas veces de complementariedad entre lo occidental y lo bandido puedan ayudar a que estas acciones aumenten la integridad biológica a que estas acciones sean sostenibles a que se basen en un conocimiento previo sea occidental o bandino y que esto permita beneficios a las poblaciones y que les permita comprometerse porque si no hay beneficios no van a comprometerse con estas acciones de restauración. Gracias Richard en realidad hay un término que hay que rescatar de esta última mensaje es el tema de la complementariedad finalmente ingeniero ¿cuáles serían dentro de este marco de interculturalidad los elementos más relevantes del conocimiento técnico científico y el conocimiento tradicional andino amazónico que puede ser utilizado para la gestión de los humedales en el país? bueno la recomendación va va más a los colegas a los colegas de la parte de desarrollo agrario y bueno están ahí todos los ingenieros agrónomos soternistas forestales ambientales y todos aquellos que quieren hacer desarrollo rural y el desarrollo rural se va a realizar dando vuelta hacia la comunidad porque nuestra formación occidental ha sido hecha durante cinco años y quizás la trayectoria continúa unos 15 o 20 años a la espalda de la comunidad y la elaboración de la guía de humedales nos ha dado la razón en ello el conocimiento científico es bueno el conocimiento científico es válido si es que logramos complementarlo con la gente que conoce el territorio con la gente que conoce la zonificación de su territorio de dónde está su pradera de dónde está su bosque de dónde están sus humedales y para qué le sirve su pradera para qué le sirve su monte para qué le sirve sus humedales entonces yo creo que hay que dar los tiempos para no sólo hacer maestrías y doctorados en la parte científica sino también para darnos un tiempito y conocer un poco más de los conocimientos andinos que pueden haber y que no te van a hacer menos te van a hacer mucho más no te van a quitar la capacidad técnica para la cual fuiste formada y nos va a ayudar a reconocer y gestionar y entender mejor estos ecosistemas muchísimas gracias Richard por favor sus palabras finales para este programa por favor agradecerte Javier al colegio ingeniero del Perú del Consejo Departamental de Cusco por realizar este tipo de diálogos es muy corto para hablar ojalá hay otro espacio en el cual podemos hablar ya más de las prácticas y saberes tradicionales en el tema de manejo de ecosistemas desde lo admin utilizando lo occidental bien en ese sentido vamos a dar un breve espacio para algunas conclusiones en ese sentido está en marcha somos parte del convenio Ramsar no de los países que se han comprometido con la gestión de estos ecosistemas y tenemos que cumplir además con la con la gestión con todo lo que implica ser parte de este de este convenio de países no por otro lado existen muchas acciones en marcha por parte del Ministerio del Ambiente por parte también de los gobiernos locales y regionales en torno a la protección de estos ecosistemas no también queda claro que la propuesta de gestión tiene que tener un enfoque intercultural porque gran parte de estos ecosistemas no se encuentran en territorios de comunidades campesinas y comunidades nativas no principalmente en los ámbitos de los Andes y de la Amazonía no y obviamente llamado a que todos somos responsables no todos en conjunto la sociedad las instituciones las instancias de gobierno local regional y nacional responsables de la gestión de los ecosistemas como son los humedales porque son una fuente principal sobre todo de agua de importancia para la vida entonces en ese sentido se enmarcan estas conclusiones y será hasta una siguiente oportunidad muchas gracias ingeniero Richard de la Torre con quien desarrollamos el tema de los humedales en el marco del día mundial de los humedales manténgase conectado con la hora del ingeniero muchísimas gracias gracias